La MUR es Teleuniverso al Día. Atención mujeres, atención hombres que han decidido someterse a una cirugía estética. Conseguir un aspecto, eso es lo que trae el aro de mamá rosa hoy, ¿verdad? La belleza mortal, conseguir un aspecto más joven, señores, se ha convertido en una verdadera obsesión para millones de hombres y mujeres, especialmente mujeres, que no aceptan el paso de los años. En algunos casos excepcionales, señores, hay que decirlo también, la cirugía estética es necesaria. Por ejemplo, en malformaciones congénitas o condiciones de salud que ponen en riesgo la vida del paciente, ahí sí, uno podría decir, se justifica. Pero en el resto de los casos, escuchen mujeres que van a pagar mucho dinero por ponerse en ese peligro. La cirugía estética no es necesaria y hasta improcedente. Ya, señores, que es más la sal que el chivo, es más la sal que el chivo, porque los múltiples riesgos de esa intervención no justifican esa elección personal. Es mentira, doña Leina, oiga bien, usted que está, ya pagó la mitad de su procedimiento, que yo le dije que no, que no lo hiciera. No habla mentira, no habla mentira. Oiga, es mentira que la cirugía estética mejore la salud emocional y aumente la autoestima. Porque la autopercepción no es un anillo, no es un arete que usted se coloca. La autoestima es una conquista interior. Desde luego, usted se va a sentir más motivada porque su rostro luce rejuvenecido. Pero tarde o temprano volverán a aparecer a su vida las marcas de una vida sin propósito. E irá de cirugía en cirugía. Pero lamentablemente la enfermedad no está, la enfermedad no está en la sábana, como dicen ahí, no está en la sábana. Usted seguirá tan desdichada como antes. Una cirugía estética implica muchos riesgos. Mire, complicaciones con la anestesia, por ejemplo. Coágulos de sangre o moretones. Una infección. Acumulación de líquido debajo de la piel. Sangrado. Entumecimiento. Asimetría. Te expone a que los resultados no sean como lo esperas. Es decir, se quedan cicatrices y deformaciones. Daño en los órganos. Entonces, ¿qué tú ganas con arriesgarte tanto para conseguir tan poco? Si aún no te convenzo. Si aún no te convenzo. ¿Eh? ¿Por qué tú no le das un vistazo a los periódicos? Y así compruebas cuántas mujeres y cuántos hombres mueren cada día por permitir que un ideal de belleza impuesto por nuestra enfermiza sociedad se imponga en sus vidas. ¿Qué deseas realmente? ¿Una vida o una belleza mortal? Señores, seguimos aquí en Tele Universo al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!